A lo largo del siglo XX, las mujeres de Europa y América lucharon por tener mayor presencia en la sociedad. Este impulso fue acompañado por la creación literaria y aquellas historias son hoy recuperadas por el teatro en Mujeres de Papel. Celia de Juan. Carmen Soler. María Andegas. La finalidad de este ciclo de Mujeres de Papel es dar visibilidad y voz a mujeres, ya sean desde la ficción o desde la carne y hueso, de personas que en su momento fueron creadoras, autoras. Se ha propuesto a varios autores que están cercanos al nuevo teatro fronterizo en sacar de novelas escritas por hombres y mujeres personajes femeninos y monologizarlos, es decir, hacer monólogos que puedan ser interpretados por mujeres. Nuevo Teatro Fronterizo es un proyecto de investigación teatral fundado por el dramaturgo José Sanchís Sinisterra, que también ha dirigido la puesta en escena de estas lecturas dramatizadas. En mi caso, el personaje de GH es una mujer que en su vida, en aquella época decidió vivir sola y coger un poquito las partes que se atribuyen normalmente a un hombre, como la independencia, la capacidad de decisión, el dedicarse también a una profesión artística. ¿No querías ser la señora? ¿No querías ser GH? A ver cómo te sale ahora estar en mi piel. No es fácil estar en mi piel, ¿eh? No, no, no. Tengo ciertos privilegios, sí. Entre ellos, el de tener una criada que vive en la habitación del fondo de la cocina. Es más libre siendo mujer cuando vive como hombre, porque su feminidad ya está ahí y no tiene que trabajársela, y sin embargo esa libertad la encuentra a través de comportarse y de vivir como un hombre. El mal, el mal de los blancos me engulle. Punto. Lo reconozco. Punto. Es el mal que se llevó a mi padre. Punto. El mal al que abrí la puerta en mi noche de bodas. Punto. Bueno, el monólogo parte de la novela de Memorias de África, que son las memorias reales de la vida de Isaac Dinesen, o Karen Blixen era su nombre real. Y bueno, pues es la vida de una mujer que parte de un matrimonio y naufraga al cabo de pocos años y ella queda al frente de ese negocio que emprenden juntos, que era plantaciones de café. Y ella sola se pone al frente de esta plantación. Una mujer valiente y emprendedora con un gran coraje. Dejemos que decidan los biólogos y psicólogos. A nosotros nos basta con formular el simple hecho de que Orlando fue un hombre hasta los 30 años. Luego se volvió mujer y ha seguido siéndolo desde entonces. En el caso de Orlando, de Virginia Woolf, también trata otro tema, que sería la identidad. ¿Quiénes somos realmente? Si esta ropa que llevamos, este comportamiento X que tenemos, que además depende también de la sociedad en la que vives, de la cultura en la que vives. Pobre de la mujer que ose cuestionar la opinión del sexo contrario. Lo único que se espera de nosotras es que sirvamos el té. Eso sí, como los señores quieran. Al tratar a un personaje que va cambiando de identidad, en algunos momentos es hombre y en otros es mujer, habla de esto, ¿no? ¿Qué es realmente ser hombre o ser mujer? Porque este personaje se siente igual siempre. El 28 de octubre tendrá lugar una nueva representación de mujeres de papel. José Sánchez Sinisterra siempre habla de mujeres que se atrevieron a pensar, que se atrevieron a crear, que se atrevieron. Toman las riendas de su existencia. Hay una serie de normas sociales o de clichés en los que la mujer se tiene que adaptar y ellas deciden jugar otra partida. Romper las reglas que les son dadas y eso exige en cada una de ellas un acto de fortaleza. En el momento en el que decides romper, ahí tienes que sacar toda la fuerza y el coraje para cumplir con la tarea que te has propuesto.